¿Por qué es mi culpa os reclamo, milagro doloroso? Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Forjad vuestro castigo y clavad lo profundo. Dad forma, una vez más, a mi culpa. Y así, la culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros. A veces en forma de bendición y gracia, y otras en forma de castigo y corrupción. Aquella voluntad divina, por igual piadosa y cruel, que no pudimos desentrañar ni podremos jamás, fue llamada el milagro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.